Buenos días, sábado, ¿cómo estáis? Uff, he dormido tan bien que he partido la cama, o sea me duele la espalda y todo de, ay, me he relajado así máximo, y bueno hace un día soleado muy apañado, ¿sabéis? si yo así, no sé quito la cortina un poquito hace sol, mirad ¿habéis visto? mirad que cielo más despejado, el caso mirad lo que me ha salido aquí justo a tiempo para la celebración del cumpleaños de Siten, siempre siempre me pasan estas cosas, mi cuerpo le da por, mira, fastidiarme las ocasiones señaladas bueno, esto es lo que vamos a desayunar, obviamente todo esto no me lo voy a comer yo, estos son como como, no son tortas bueno, como algo de patata estos son salchichas vegetarianas esto, lo llaman hash browns, y luego pues nada yo me voy a tomar una tostadita y mirad las beans que se van a tomar aquí en la familia a mí porque no es que no me gusten, es que no me las puedo comer porque me explota el el estómago unos huevos duros y aquí té masala quiero comentaros una cosa hay algo muy curioso en las casas guiris y es que las escaleras tienen los escalones como estrechos así como estrechos entonces cuando yo quiero subir como que no me cabe el pie del todo os lo enseño así a simple vista parece unos escalones normales pero bueno lo primero es que tienen carpet base que tienen alfombra pero bueno esto es muy normal pero es que si me pongo así no sé, es como que me falta un trozo de escalón es un poco raro no sé si me puedo explicar bien vale aquí porque es la curva pero si yo hago así cuando voy bajando o sea, tú bajas como con inercia ¿no? entonces es como que te falta aquí un trozo no sé, es una cosa rarísima bueno chicas estoy aquí con la madre de Siten y me está enseñando un montón de saris y ropa que tiene porque dice que me quiere regalar uno entonces pues hemos estado eligiendo aquí varios y como ya sabéis que yo no soy muy de colores pues hemos seleccionado este que mirad que chulo es tiene como dos colores es así como plateado grisáceo por un lado y luego la otra parte es así como azulona los saris yo en realidad no sé como ponérmelo ella me está explicando que bueno es como una pieza de tela rectangular muy larga entonces primero te lo enrollas a la cadera lo pliegas de una manera y entonces pues te lo vas enrollando así 6 metros 6 metros dice de Sari así que nada pues estamos encontrando uno que más o menos vaya con mi estilo porque ella ya sabe que yo los colores y las pedrerías varias pues como que no no la suelo utilizar a menudo pero vamos sobre todo es por tener uno por si a lo mejor alguna vez me invitara a una boda india y cosas así y bueno pues porque le hacía ilusión y es que tenía que enseñaroslo porque es que tiene un montón de cosas muchos colores y es tan especial este momento en serio que os parece tiene montañas y montañas de saris esto es genial deberíais estar aquí para verlo o sea es que tiene de todo es genial que momentazo este uuuu os parece me acabo de probar este top eh super super azul y lo más gracioso es que me lo he puesto al revés y su madre ha empezado a partirse de risa en plan no así no es te lo has puesto por el lado equivocado pero bueno este es el top o la blusa que hay que ponerse y luego la otra tela larga de 6 metros pues va enrollado aquí abajo y acaba aquí arriba pero claro teníamos que ponernos una blusa arriba si no vamos con las domingas al ven sabéis y no es plan aquí estoy con el sari puesto bueno llevo unas pintas que para qué pero bueno esta es la idea eh me lo ha plegado así todo y la verdad es que es super cómodo como me veis le he dicho claro ahora luego si me llevo esto a una boda eh pues luego con esto nos marcamos un reggaetón y bailamos así vale vale obviamente esto luego arreglado con los zapatos adecuados dice que aquí hay que ponerle un broche y aquí hay que poner no sé qué también para que no se quiten los pliegues pero sí esta es la idea del sari eh bueno chicas pues ya me he arreglado uff cuantas prisas madre mía es que después del momento sari pues claro ya no me daba tiempo arreglarme el tiempo que tenía que tenía organizado pero aún no pasa nada ya estoy lista me he puesto el labial avenue de color para pompero y bueno sombras he utilizado la paleta chocolate bar de Too Faced y bueno pues os voy a enseñar rápidamente el outfit porque estamos a punto de salir obviamente me voy a poner unas capas encima pero bueno cuando estemos dentro de un sitio esto es lo que se verá llevo este collar que me compré en Stradivarius hace la vida en unas rebajas y oye la verdad es que le estoy dando un montón de uso este crop top con escote halter de Bershka no es de temporada también me lo compré hace tiempo creo que es de la temporada pasada pero bueno un top negro básico así crop top y luego llevo estos pantalones que son como mallas pero son gorditos super altos de hecho no se me ven ni el ombligo ni nada y son acampanados si eso que veis es mi cepillo de dientes pero bueno ignoradlo son super acampanados y luego me pondré unos zapatos así como con plataforma que los tengo abajo y me he puesto estos anillos que la verdad es que no recuerdo si eran de Bershka así bueno un poquito rollo étnico sexito hola que tal que todavía no te había grabado no habías dicho hola a mis chicas a mis chicos hola buenos días vamos a celebrar tu cumpleaños ¿estás contento? si muy contento ¿tienes ganas? mira mira esto ¿qué? sonrisa ah muy bien sonrisa de felicidad es que no es tan bello que estamos aquí en tu hogar vamos a celebrar tu cumple casa guapa vamos a vamos a ir a comer a un sitio comer un sitio y a beber a beber tres que tres que cerca del canal cerca del canal del canal en el centro de Londres ya hemos llegado ¿no? y vamos a comer en ese pub huele bien no lo veis pero sí huele a comida tengo un hambre se llama The Warwick Castle ah perdón Warwick The Warwick Castle a ver si si lo puedo enseñar mejor pero bueno esto de aquí ay que bien pues ya estamos aquí vamos a elegir unos drinks 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 creo que voy a pedir un Bloody Mary sabéis señoras porque me apetece y quiero un Bloody Mary así rico rico y con sustancia bueno estamos a punto de pedir la comida y ya ha llegado más gente bueno estoy aquí con María Pía que estoy segura que os acordáis de ella ¿estáis bien? ¿estáis bien? muy bien muy bien ¿y le algo a tus alumnos? a tus alumnos a tus alumnos les digo tienes que estudiar español porque de verdad mira y luego conocéis a esta chica que es una flor es una flor una flor del campo es una flor bueno ella tiene ese acento porque es italiana pero está viviendo aquí en Londres con su chico que es amigo de Sitten y habla muy bien español tiene que practicar practico con los vídeos de Rocío me encanta así que la veo todos los días y bueno mis días son más soleados más soleados me encanta you're so cute ay me encanta me encanta y bueno estoy aquí con Amy Amy también que la conocéis que vino a a España a visitarnos y lo que pasa es que ella no habla español y nada ya estamos aquí con más gente voy a hacer así un tour rapidito para que os hagáis una idea yeah so bueno ahí está Sitten ahí están los mozos varios ahí está Ed que también lo conocéis y bueno pues James está detrás me encanta Sitten está en todo y bueno y aquí está Krishna que es la hermana de Sitten Alexis su marido y aquí está Angelina hola Angelina que esta es la sobrina de Sitten mirad que ay ay que guapa por Dios bueno bueno me he pedido esta ensalada que tiene pollo un queso azul bacon y bueno verduras varias muy sexy y Sitten se ha pedido esta hamburguesota de pollo con mucha sustancia y mirad que pan más bello bueno Floras tenemos aquí un momentazo que hay unos amigos de Sitten que se acaban de enterar que hago vídeos en Youtube y les he dicho que si querían salir en mi vlog porque estaba haciendo el vlog de hoy así que os los voy a presentar eh tcharán bueno pues aquí estamos todos con los mozos y las mozas ¿a qué voy a hacer? son amigos de Sitten del colegio o sea de toda la vida y estamos aquí todos celebrando el cumple de Sitten a ver si los veis bien si quieres decir hola en español así hola ¿qué tal? oh hola 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 hablo un poquito de español ah muy bien 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 y muy bonita las personas aquí ¿eh? hola ven a la delberia exacto picante y luego tiene la salsa tikka masala aunque tiene otra salsa establecid que bueno si te ha pedido un burrito igual de tikka masala pero de pollo y me ha dicho deberes estar grabando este momento que haces que no estas grabando me encanta y mira la foto de del sitio de india dice que grabamos el sitio porque aunque sea siempre pequeño pero dice que es gracioso y entonces esta decorado con unas fotos según se dice el actor mas famoso del mundo que es indio es muy muy total esto una hero hero actor actor superstar tenemos aquí a James el concertista andalo todo en este piano decorado gran aportacion de Ginesh nooo correcto nos ha encantado muy bien yo puedo jugar eso madre mía eso ha sido el bostezo mas largo de la historia acabamos de llegar al hogar y estoy muertica cadáver zombie enterrada estoy para las 3 son un momentico son las 3 de la mañana hora de aquí las 4 de España y pfff desde que nos hemos ido pues hasta ahora no puedo con mi alma pero oche os habéis fijado en mi maquillaje está perfecto voy a desmaquillarme ahora y a dormir y a partir la cama espero que os haya gustado el vídeo de hoy la verdad es que me lo he pasado muy bien y os quiero dar muchas gracias porque muchas de vosotras y de vosotros habéis estado felicitando a Siten y le ha hecho mucha ilusión así que muchísimas gracias y nada más que espero veros mañana en el próximo vídeo como siempre vale buenas noches chao